El presidente iraní, Hassan Rouhani, dijo que Irán ha llegado a un acuerdo con el sexteto mediador que le permitiría seguir enriqueciendo Urán con fines pacíficos. Es más, espera que las sanciones contra Irán se levanten pronto. Según el presidente iraní, todas las cuestiones sobre el programa nuclear de Irán con los mediadores internacionales se pueden resolver como pronto el 20 de julio, informa Riyan Obosti. Durante las conversaciones en Ginebra en noviembre del año pasado, el sexteto, Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, e Irán llegaron a un acuerdo histórico porque Irán se comprometió a enriquecer uranio a más del 5%, y tendrá que neutralizar todas sus reservas de uranio enriquecido al 20%. Además, las partes mencionaron la congelación de todo programa nuclear iraní durante seis meses, periodo durante el cual Irán se comprometió a no instalar nuevas centrifugadoras y a permitir al IEA acceder a las instalaciones para la producción y almacenamiento de centrifugadoras y a las minas de uranio. Al terminar este periodo, el OEA confirmó que Irán cumplió con sus promesas. Los tratados de Ginebra constituyeron una etapa previa al acuerdo integral que estará listo el 20 de julio.